¡Hasta la pédula! ¡Ay, qué rico! Por la unión de los dos equipos, aunque sea esta noche... La primera fiesta de los dos equipos. ¡Eso es! Verga, qué buena chicha. Emborrachas, hijo de p***. Nadie venía aquí a comer. A comer a vuestra p*** casa. Aquí habéis venido a resistir. Perdóname que te grite. Esto como una p***. Aunque nos divirtemos, siempre estamos bien. Sí. Compártelo, ¿eh? Nos puse las pistas también. Es claro. ¿Te gusta a Kim? Después de hoy. A ver, dale un beso. ¡Ay! ¡Ay! A ver, déjenme beso. ¡A ver, ahora voy yo! ¡Qué buena p***! Ahora para. Yo pienso en el peor p***. ¿Quién es? ¿Ah, sí? Está pesado bien. No, no te puedes a mí porque ando en mi peor p***. No, no te puedes a mí porque ando en mi peor p***. ¡Gajajajaja! Yo le doy eso en el peor p*** pero es una circulana. ¡Ah! Sí, tú la atracción, tracción. Sí, ahí, ahí. El tequila rompe cualquier barrera. Oigan, ya se ve, está subiendo, güey. Tu cadera y las mías hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no el que viene con romanticismo Stop! Uuuuh! Uuuuh! Llegao! 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 Reggao! 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 Comen, comen, tenso bien Sí, este es el último Gracias corazón Y ahí va el segundo ¿Pudieras? ¿Te casarías conmigo? ¿Me casaría contigo? Si pudieras, si no estuvieras casado A ti, yo solo te cuidaría ¡Vamos a la que perra! ¡Te voy a hacer el amor en cámara! Pero es que yo no me he enamorado de tu físico Me he enamorado de tu persona Si supieras lo que realmente me pone cachona de ti, sí parís No te vas a ir poquita en decirte de que estoy enamorado ¡No! O sea... ¿Para qué? ¡Me callo! ¡Bueno! ¡Dura cuatro segundos! Yo sé que me quieres mucho Y que siempre vas a respetarme y... Mi relación Y salud por eso ¡Amamos el tijerazo! En la PEDA todos somos amigos